¡Vengan! ¡Vengan! ¡Sean bienvenidos al Circo de las Pesadillas! ¡Todos vengan al espectáculo principal de los fenómenos! Los tormentos me persiguen. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Las! ¡El Fenómeno Mestizo! ¡Diviértanse! ¡Meguin, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Las! ¡Tu destino me pertenece! ¡Vamos, niño! ¡Quita esa cara y levántate! ¡Eres el favorito del público! ¡Aquí está! ¡El Fuego Azor! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Buncas a recompensas! ¿Quieres formar parte de mi circo? Estoy seguro de que me pagarán muy bien por tu cabeza, payaso. Ahora grita ante las puertas de la muerte. ¡Fuego Azul! Eso quiere decir que tú eres mi hermano. Te llevaré a un lugar seguro.